Le estoy llamando a la solidaridad de las personas porque la vez pasada estuvimos trabajando con los adultos mayores y estuvimos haciendo censo y así llegamos y encontramos acá esta pareja que necesita la solidaridad de la gente. Lo que le puedan ayudar, porque ellos son dos, ya ven, los dos, una pareja, la señora tampoco no tiene movilidad, le cuesta caminar. También el señor tiene el mismo problema. Entonces, a mí me cayó el alma por el suelo cuando viene y la vecina me dijo que ellos lo que necesitan es alimento y están solos. Deben tener familia, aprenden familia Tacheru. Ahí está. Y si la gente quiere ayudar, este barrio se llama La Petunia, que pueden entrar, calculo yo, por el motel, ¿cómo le dicen? Están por 100 metros. El motel está, pero una gomería tiene enfrente y la persona de buen corazón que quieran ayudar a esta familia. ¿Es lo que faltaría? Viven, es todo, es todo un poco. De todo, lo que no tiene es cama y un colchón que valga la pena. Una cama, un colchón así frazada. Y mire, ya le dé alguna ropa, lo que quieran traerle, lo que quieran, todo necesita. ¿Algún número de ustedes, señora, si pueden dar para ayudarle? Y como yo estoy lejos, pegué con la pereco y número de teléfono, pegué ya a Mónica. Puede ser porque yo vivo en el otro sector, pero sí le puedo acercar, no tengo ningún problema. Me pongo en, no comunicamos con mi compañera que trabaja en este barrio y no hay ningún problema. Le puedo dejar mi número de teléfono, si usted le, el 0983-996665. A mí me conocen más como Doña Quiga. Y nosotros estuvimos trabajando en este barrio, en este sector, y encontramos esta familia. Y antes de ayer vinimos a traerle víver y hoy volvimos a venir otra vez porque no preocupa. Yo también ya no quiero que mis abuelos lleguen a esta edad, ¿verdad? Y si hay alguien que tiene de buen corazón que quiera ayudarle a esta persona, muy agradecido vamos a estar. Gracias.